Jorge Real fue terminante con Atav y con la gestión de Adrián en Canal 13, ya es un fracaso y ojos y Tinegi. El desembarco de Atav en la grilla de Canal 13 amaga con ser uno de los grandes pasos en falso de la temporada televisiva. En su primera semana de emisión, la audiencia arrancó medio-medio y encima con el correr de los días se fue desinflando aún más hasta tocar un inesperado piso de cuatro. 8 puntos. Jorge Real recogió el guante y dijo que ya se lo puede considerar un fracaso. Real sabe de lo que habla, a los 62 pirulos lleva más de 40 pateando los pasillos de los canales y los estudios de televisión. Una parte de esas cuatro décadas las pasó en una oficina clave de América, la de gerente artístico de la emisora. Decidía qué programas iban a la mañana, cuáles a la tarde y cuáles a la noche. El diablo sabe por diablo. Pero más sabe por experiencia. Es una voz autorizada para dar su opinión. Hoy, Real lidera a Argenzuela en sus dos versiones. La radial, por la 10, a la mañana. La televisiva, por las tardes, en C5N. En la radio habló como lo hace siempre, con franqueza y sin tapujos. Sin nada que esconder. Así, suelto de cuerpo y con ganas de dar su punto de vista. Aseguró que che, ya se puede decir que Atave es un fracaso. Hasta el propio Adrián Suar, después de ver una obra de teatro, estuvo de acuerdo en que el ratín de la novela les está dejando un sabor amargo en la garganta. Sí, por ahora no es lo que esperábamos. Igual, tenemos que esperar que la gente retome el hábito después de tanto tiempo sin gestión. El chueco, programador del 13, es dueño de otra recordada frase, ganador queda en cancha dijo alguna vez para explicar el estiramiento eterno de una novela. Con Atave ya se habla de un cambio de horario. Atave no digamos ya podemos hablar de fracaso expresó real en el repaso que hace todos los días por los ratins de la tele. Es impresionante esto. El 13 se ha convertido en una máquina de liquidar programas. Se los dije ayer sin haber visto los números de Atave de hoy, remarcó. Para el creador de intrusos, el golpe de gracia para el canal de constitución puede ocurrir en un par de meses. Cuando Showmatch desembarque en América. Si Tineshi es vivo, si Tineshi no se vuelve loco. Si Tineshi vuelve a recuperar la inteligencia que tenía, si Tineshi deja de sacarse fotos con filtro todo el día. Si Tineshi deja de estar tomando sol todo el día y toda esa boludez y vuelve a ser el Tineshi que todos conocemos. Ojo al 13. A fin de año eh. Ojo al 13 como termina el año. Tineshi. 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 Tineshi.